Bueno, estamos muy contentos porque ya tenemos el pedido para mandar esa ayuda a los damnificados de la guerra de Ucrania. Hemos venido a esta farmacia de Jaén Seijo. Hoy hemos pagado 1.060 euros, que no es poco. Y aquí tenemos nuestra ayuda que vamos a ir ahora a la iglesia ucraniana que está en la calle Santa Clara para mandar estos paquetitos que contienen un montón de productos. Contienen incluso biberones para niños, leche, gasa, apósitos, medicamentos, geles de baño, todo ese tipo de cosas. Y luego no será la última, vamos a seguir mandando más cositas. Así que guay. Bueno, hemos traído esa ayuda. Por fin, aquí tenemos a Vitali que viene con su caja. Ole. María del Mar, Inmaculada, Dani y Miguel Ángel. Por fin lo hemos materializado, se ha hecho realidad. Aquí lo tenemos. Bueno, pues estoy en la iglesia greco-católica ucraniana. Esta comunidad está aquí en la antigua capilla de la congregación de María Reparadora de hace unos ocho años, ¿no? Bueno, pues aquí se reúnen muchísimos fieles para dar las misas, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, en esta antigua capilla neogótica. Y nosotros hemos venido para hacer una visita cultural y hemos dado un donativo para poder contribuir y ayudar un poco para los damnificados de la guerra de Ucrania. La capilla fue realizada por el arquitecto Mariano González Rojas en el siglo XIX. Un claro historicismo de aquella época. De naves de cajón, con pilares, bóvedas de crucería con nervios, arcos apuntados, capiteles de hojas de cárdina, tribunas, vidrieras, un gran rosetón a los pies que no se trasdosa y no se ve desde el exterior y una cabecera poligonal con ventanas alancetadas. Después de pertenecer a la congregación, se convirtió en un salón de baile. Y hace ocho años, la comunidad greco-católica la volvió a sacralizar. Importante para su rito bizantino que tenga este cancel de iconostasis o iconostasio, con iconos e imágenes de santos importantes para esta comunidad ucraniana en Sevilla. Entre ellos destacamos a Cirilo y Metodio que asentaron las bases de la literatura eslava y crearon el sistema de escritura que llamamos alfabeto cirílico, Olga de Kiev y su nieto Vladimir, la virgen con el niño, a Cristo, San Esteban, San Miguel, San Nicolás y también en la cabecera y presidiendo toda la iglesia nos encontramos al titular San Demetrio de Tesalónica. Al pasar una de las puertas del cancel de iconostasis nos encontramos el Santa Santorum, el lugar de la cabecera reservado para el sacerdote, con la mesa de altar, el sagrario e imágenes del apostolado y arcángeles. Por fin se ha materializado esa aportación económica que todos vosotros habéis dado. Agradezco principalmente a todos mis alumnos del curso 2021-2022 de Enseñarte Sevilla y también algunos amigos que han tenido también a bien hacer su aportación económica y bueno pues ayudarme para hacer este, este pequeña, echar esta pequeña manilla, ¿no? Que tanta falta hace. Y bueno, aparte de eso lo hemos querido hacer porque era una ayuda humanitaria y venía muy bien para dar a conocer este pequeño riconcito, esta iglesia oculta, muy poco conocida en la ciudad de Sevilla, ¿no? Así que bueno, estoy muy contento y me veo muy satisfecho por esta semana tan bonita para mí, ¿no? Tan maravillosa y haber podido ayudar junto con vosotros a esta comunidad greco-católica ucraniana en Sevilla. Muchas gracias a todos. Lo hemos conseguido. Gracias. Gracias. Espero que la ayuda sea. Si, es valida. Si. Te gusto. Sí, sí, te gusto. Y ya con eso estoy súper satisfecho. Me ha deseado. No, me lo día límite. ¡Gracias! Gracias por ver el video.